El leopardo de Amur es la subespecie de leopardo más rara que existe. Su nombre científico es Pantera pardus orientalis. Esta subespecie se extiende por la península de Corea, noroeste de China y el suroeste de Rusia. La mayor parte de su territorio se corresponde con el tigre de Siberia. El leopardo de Amur destaca en diferencia las demás subespecies por su largo y denso pelaje, que le ayuda a sobrevivir a las temperaturas bajas que hay en su distribución. Su pelaje es de color entre anaranjado y dorado. La longitud del pelo es de 2.5 centímetros durante el verano, pero crece hasta los 7 centímetros en invierno, estación en la que su color palidece hacia tonos crema. Las manchas son mayores y más separadas entre sí que las que muestran otros leopardos. El leopardo de Amur es ante todo un depredador nocturno que viene a la casa de una o dos horas antes de la puesta del sol y la caza en la primera mitad de la noche. Son cazadores solitarios, aunque se han dado casos de madres que cazan con sus crías. A menudo sube sus presas a los árboles para evitar que otros depredadores la consuman. Su endogamia, es decir, la alimentación geográfica y genética que caracteriza el cruzamiento entre individuos de la población aislada de leopardos de Amur, los coloca al borde de la extinción total, ya que apenas existen individuos reproductivamente activos que convivan cerca. La caza furtiva es la amenaza más seria a los leopardos. Están disparando para una piel hermosa o para el uso de tejidos y órganos para los medicamentos de la medicina tradicional oriental. Otra amenaza es el potencial de consanguinidad y que el resto de la población podría desaparecer como consecuencia de la genética degeneración, incluso sin la influencia humana directa. Los niveles de diversidad son notablemente bajos, indicativo de una historia de la consanguinidad en la población durante varias generaciones.